¿Qué tal? Muy buena noche, bienvenidos a CNS Noticias, este inicio de semana, ya en el mes número 8, hoy es lunes 3 de agosto año 2015. Aquí estamos con todas las informaciones, haciendo periodismo con responsabilidad. Gracias por dejarnos entrar a sus hogares, gracias a las personas que nos observan a través de las diferentes redes sociales, a través de cardagocity.com, un saludo bien especial. Los invitamos a ver los titulares de las noticias más importantes. Todo listo para la Feria de Cardago en sus 475 años. Conciertos, actividades culturales y recreativas hacen parte de la programación. Autoridades trabajan para garantizar la seguridad en las fiestas aniversarias. Capturada mujer de 27 años de edad por extorsionar a un funcionario de las empresas municipales de Cardago, le exigía 20 millones de pesos a cambio de no revelar un video íntimo. Estudiantes del Alfonso López Pumarejo, sí presentaron las pruebas ICFES. A partir de hoy, conozca a los candidatos a la Alcaldía Municipal de Cardago. Las noticias de hoy, con Eridis Polo Manosalva, CNS Noticias, lo informa con la verdad. Y una de esas noticias importantes tiene que ver sin duda alguna a hablar de la Feria de Cardago, 475 años, porque Cardago se alista para recibir a propios y extraños durante esta gran celebración. El alcalde de esta ciudad, a través de una rueda de prensa al día de hoy, precisamente iniciando semana, habló sobre la celebración de los 475 años de Cardago. ¿Qué se va a hacer? Cardago, la ciudad del sol más alegre de Colombia, capital mundial del bordado y cuna del talento, celebra este 9 de agosto 475 años de historia, desde que el mariscal Jorge Robledo, en 1540, lo fundara en el lugar que hoy ocupa Pereira. Es por ello que Cardago se prepara para celebrar su aniversario a partir de este 5 de agosto. Quiero aprovechar esta coyuntura para invitar a todos y cada uno de los cartagüeños en Norte de Vallecaucanos, para que disfrutemos de las fiestas aniversarias de nuestra ciudad, Cardago 475 años, donde tenemos actividades y espectáculos para todos los gustos, y que, como siempre, nos hemos comportado en las fiestas, estas, las de 475 años de Cardago, sean las mejores en completa paz, en completa armonía, para demostrarle a la nación y al mundo entero quiénes somos los cartagüeños. Actividades para todos los gustos, para adultos y niños, hacen parte de la programación de la Feria de Cardago, como el Festival Nacional de la Trova, que será este miércoles 5 de agosto, en el Parque de Bolívar, a partir de las 8 de la noche, además de las dos noches de conciertos con artistas locales, nacionales e internacionales. Sí, cada uno de los artistas ya han firmado un contrato con la entidad que es encargada de las fiestas, los artistas nacionales e internacionales, a todos ya se les ha cumplido con el adelanto que requieren, y solo estamos a la espera de las fechas para que la comunidad cartagüeña pueda disfrutar en completa paz y tranquilidad, y totalmente gratis, de todas y cada una de las actividades que se van a hacer. Entre los artistas locales, pero de talla nacional, estará Luis Alberto Posada, quien con su presentación hará una obra social. Bueno, sí, debo aprovechar la oportunidad para agradecer a Luis Alberto Posada, quien ha bajado su tarifa a la mitad y ha donado lo que le corresponde de esa mitad al hogar de Clarita y una parte para la Asociación de Artistas de la Ciudad. Luis Alberto Cartagüeño va a estar el próximo 7, como va a estar Franci, la voz popular de América, como van a estar los chiches vallenatos y el artista internacional Tony Vega, lo que garantiza un buen abanico de artistas y pasar un viernes espectacular teniendo todo este tipo de artistas nacionales e internacionales. Dentro de la programación se tenía previsto para el viernes 7 de agosto las regatas por el río La Vieja, que ya no podrán realizarse debido al bajo caudal que tiene La Fluente, pero el resto de la programación, que comprende actividades culturales, recreativas y musicales, siguen en pie. Cartago celebra 475 años de fundación, siendo una de las poblaciones más antiguas del departamento del Valle del Cauca y de Colombia. El tema de seguridad también es muy importante, por eso el Distrito Especial Nº 7 de Policía en nuestra ciudad habló precisamente de este tema, seguridad para la Feria de Cartago. Las autoridades locales se preparan para los días de celebración del aniversario de Cartago y por ello trabajan para garantizar la seguridad de propios y turistas. Tanto la policía como el mandatario local tienen todo previsto para que las celebraciones transcurran con normalidad. Acaban de llegar varios grupos de apoyo a la ciudad de la policía, hay gente inclusive encubiertos, agentes de civil, y la policía ha tenido un esquema en todos los puntos cardinales de la ciudad para generar la seguridad que requiere nuestra ciudad para estas fiestas. Bueno, teniendo en cuenta las festividades que se van a realizar este fin de semana, desde el día de hoy se están adelantando varias reuniones de coordinación, las cuales están encabezadas por el comandante encargado de estación en conjunto con la Secretaría de Gobierno y los organizadores de las festividades para hacer una proyección del refuerzo policial que vamos a emplear en estas festividades. De igual forma, desde la Secretaría de Salud Municipal se trabaja para la conformación de un plan de emergencia, del cual hacen parte todos los organismos de socorro. Bueno, hoy estuvimos en una reunión en la Secretaría de Salud con el fin de coordinar, liderar un plan de emergencia si llega a pasar algún accidente o alguna anomalía en las fiestas de Cartago. Igual, continuamos con reuniones en toda la semana para coordinar bien con ambulancias, clínicas y todos los entes en cuanto a esta actividad. De esta forma, las autoridades buscan ofrecerle a los cartagüeños una feria para disfrutarla de principio a fin sin mayores inconvenientes. Este próximo miércoles 5 de agosto arranca el Festival Nacional de la Trova en pleno Parque de Bolívar, una transmisión que se hará especial a través del Canal 2 de Protelco. Estaremos transmitiendo en vivo y en directo este gran evento que vuelve a las ferias. Precisamente el director Rubén Darío Cardona nos habla de este evento. Festival Nacional de la Trova con los 12 mejores trovadores del país, Parque de Bolívar desde las 7 de la noche, quienes lleguen temprano tendrán el privilegio de estar bien cómodos en sus sillas y esto es coordinado por El Orijón. Vamos a tener como invitados especiales Argemiro Jaramillo y el show musical con Fran Toni desde Medellín interpretando lo mejor de la música popular. Vamos a tener el desfile de autos antiguos el domingo por todas las calles de la ciudad con algo muy importante, se van a entrar a los barrios populares de Cartago para que esa población que normalmente no va a los grandes eventos pues nosotros les llevamos el desfile de autos antiguos. Cuatro barrios de Cartago salen en este momento en la programación, el barrio Ecollarejo, el barrio Mariscal Robledo, el barrio La Cabaña, el barrio Zaragoza también incluidos en el diferente evento de la feria al barrio. Además en el Parque Lineal cuatro eventos, entre ellos el Festival Departamental de Salsa, el Festival Regional de Danzas y el remate de la cabalgata infantil y una noche poética con todos los poetas de la ciudad. Y luego de hablar de la feria de Cartago, que más tema importante que hablar de la reciente visita que hizo la Reina Nacional de la Belleza a la ciudad de Cartago con un objetivo muy claro, esa invitación que año tras año les hace la Fundación Teresita Cárdenas de Candelo. Aquí estuvieron presentes. La Reina Nacional de la Belleza, Ariadna Gutiérrez, estuvo este fin de semana en Cartago acompañada de la primera princesa, Jessica Castañeda, cumpliendo con el evento social que anualmente se realiza en la ciudad, a beneficio del comedor infantil del Club Rotario y la Fundación Teresita Cárdenas de Candelo. El sábado anterior, en horas de la tarde, las reinas conocieron las instalaciones de las dos instituciones y compartieron con los niños. Bueno, para mí es una felicidad poder apoyar estas múltiples obras. Yo como señorita Colombia, como transmisora de la unión, de la paz, de toda esta ayuda humanitaria que nosotros como Concurso Nacional de Belleza ofrecemos, de verdad que es un honor poder aportar a una causa más que es esta del Club Rotario de aquí de Cartago. Y bueno, muy felices de poder contribuir, aportar ese granito de arena a todos los niños que lo necesitan. Bueno, el Club Rotario estamos ayudando, en primer lugar, el comedor de los niños, estamos ayudando a que todos estos niños tengan su almuerzo diario y por supuesto también a los niños que viven en poblaciones vulnerables y que por supuesto sufren de riesgo de terminar en situaciones poco agradables como prostitución, como violencia, todo tipo de violencia. Entonces, para eso estamos nosotras. Esas son las dos causas que vinimos primordialmente a ayudar hoy. Bueno, primero que todo, un saludo. Estamos felices de estar hoy aquí acompañándolos en esta hermosa obra, como tú lo dices, apoyando estas fundaciones, la Fundación Santa Teresita y el comedor Rotario, apoyando a estos niños que tanto lo necesitan y por supuesto los jóvenes y niños que también están en riesgo. Muy felices de estar aquí con la señorita Colombia en esta hermosa obra. En la noche del sábado, en el auditorio del Centro Comercial Santiago Plaza se realizó la pasarela social. Los niños de las dos instituciones beneficiadas compartieron pasarela con las reinas que desfilaron en el traje de baño y en el traje de gala con sus coronas. Sus medidas son 85, 60. Fue incluida para hacer la imagen del Cali Expo Show. Hace cuatro años lidera su propia mutación, Ariadna Gutiérrez. Teresita Paola Rastamán y sus medidas son Chafín. Esta es una... Para la Fundación Teresita Cárdenas de Candelo y para los directivos del Club Rotario en Cartago, de gran importancia que cada año se realice este evento. Significa traer más sonrisa, más alimento a los niños de la Comuna 6. Es uno de los objetivos de esta labor que hacemos cada año. Y todos los recursos que logremos recoger serán destinados para el comedor infantil de nuestro Club Rotario y para la Fundación Teresita Cárdenas de Candelo. Cerca de 200 niños y niñas de sectores vulnerables de la ciudad se ven beneficiados con esta actividad. Es hora de ir a la primera pausa de comerciales. Importante saludar a nuestros patrocinadores. Ya regresamos con más informaciones. También lo dejamos con los titulares más importantes. Todo listo para la Feria de Cartago en sus 475 años. Conciertos, actividades culturales y recreativas hacen parte de la programación. Autoridades trabajan para garantizar la seguridad en las fiestas aniversarias. Capturada mujer de 27 años de edad por extorsionar a un funcionario de las empresas municipales de Cartago le exigía 20 millones de pesos a cambio de no revelar un video íntimo. Estudiantes del Alfonso López Pumarejo sí presentaron las pruebas ICFES. A partir de hoy, conozca a los candidatos a la Alcaldía Municipal de Cartago. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!